hola 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 aquí miren el siguiente día la sorpresa que le tenemos a simón y andamos decorando aquí entre todos nomás que ya algunos se fueron a cambiar y estamos haciéndole una fiestecita estilo mexicano y vean mi hermano acá ya trajo su karaoke y andamos ensayando porque aquí la pachanga va a seguir pero bien bonita así que no me es muy contenta porque a mi esposo nunca le gusta que le celebre el cumpleaños y ahora pues no sabe nada y pues se va a tener que aguantar porque que se lo celebramos se lo celebramos y miren nos vamos a ver al rato les voy a enseñar cómo vamos a andar mis vestidos este para que vean que va a ser estilo mexicano y pues los colores bien bonitos y ahorita cuál estás a cantar hermano a ver cántatela mientras andamos practicando pero aquí les voy a dejar con la bella voz de mi hermano en lo que llegan todos los invitados de la ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!